Cuerdas de metal That shit Cuerdas de metal No fucking yeah Cuerdas de metal Cuerdas de metal Cuerdas de metal No todo No毒 ni Khundee Or push No ser決 de metal No perder No pensar Lo esperamos No tener Cuerdas de metal Siente al final entenderá Que nuestra única meta puede vivir Con el asajeo de nuestras cuerdas de metal ¡Cuerdas de metal! ¡Cuerdas de metal! ¡Así es, mierda, vamos! EVA ¡Cu Kickt t pemido, ooo! ¡Cuid a la pena por el dinero!